Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer y vuelvo con las noticias semanales Duré un tiempo sin tirar noticias semanales ya que no había noticias interesantes Y no me gusta dar noticias ya saben estúpidas, noticias by click Entonces vamos a empezar esta semana ya que hay algo interesante Vamos a analizar las noticias y dar nuestro punto de vista Que nos parece cada noticia realmente y también criticar una que otra cosa Pues bien vamos al mambo, vamos allá Muy bien vamos a entrar en materia de una vez Y es que Nier Automata ha vendido medio millón de copias digitales este videojuego en Steam Y realmente es sorprendente ya que para muchos usuarios de consola Los usuarios de PC nosotros somos un nido de pirata Muchos dirán medio millón pero medio millón es mucho realmente en el mundo del PC Ya que estamos hablando de la plataforma Steam Realmente el juego se lo merece, es un juegazo Un juego de ya saben hack en slash con toque RPG Bueno mucho toque RPG Desarrollado por Platinum Gangs Un estudio realmente excelente, excelente Pero no todo es felicidad y las cosas deben decirse como son Este videojuego es un mal port en PC Es malísimo port, hoy en día casi es injugable en muchas áreas Tiene mucho problema de frame A día de hoy ya han pasado varios meses y no se ha lanzado un parche Todavía Square Enix no ha lanzado un parche Yo sé que esto no es culpa de Platinum Gangs Porque ya tenemos un Bayonetta y también tenemos lo que es un Vanquish Que están excelentemente optimizados Pero ahí tenemos ya saben a la chapucera de Square Enix Que realmente ahora parece que se ha transformado en Capcom Y solamente piensa en el dinero Pero da vergüenza ajena Da pena que un juego vendiendo medio millón de copias En PC a día de hoy Varios meses después Aún no tenga un parche Y nadie dice nada Todo el mundo celebra Ah si el juego vendió medio millón Pero las cosas como son El videojuego es excelente Un juegazo Pero es una porquería de port Es un malísimo port para PC Y hay que decirlo Y hay que exigir a Square Enix O a Platinum Gangs O a quien sea Que lance un parche Que corrija estos problemas Que a día de hoy existen en Nier Automata Pues bien vamos con la siguiente noticia Muy bien tenemos que Namco Bandai Ha lanzado nuevas imágenes Sobre los personajes de Dragon Ball FighterZ Tenemos a Picoro Krilin y Trunks Como todos saben este videojuego Tiene una pinta tremenda Se lanzará a principios del 2018 Este juego realmente se ve impresionante Tanto las mecánicas Las animaciones Estilo gráfico Me dicen que es el anime Y me lo creo Un juegazo Este Dragon Ball FighterZ Realmente impresionado Cuando lo anunciaron Los gameplays Todo ya he hecho varios videos De este videojuego Como podrán ir viendo Las imágenes De los nuevos personajes Tanto Krilin Picoro Y Trunks Que realmente ya se presentó En un pequeño trailer Pero ahí tenemos Nuevas imágenes Que ha lanzado Namco Bandai Loco Loco Por jugar ya Este videojuego Que le tengo muchas Muchas Ganas Vamos con la siguiente Noticia Muy bien Tenemos que Blizzard Acaba de anunciar Overwatch Game of the Year Edition Llegará a las tiendas El 28 de Julio Este videojuego Va a atraer Ya saben Todo lo que hay Incluido en el juego Seguro todos los Esquines Y ya saben Mapas Y todo eso Realmente Si es que Se ha ido lanzando En transcurso De lo que tiene Este videojuego Ya un año Y algo Que salió En el mercado Ojalá salga A un precio Asequible Para mi Yo daría 20 dólares Por este videojuego Si lo encuentro Por ahí En formato físico Realmente Me gustaría Tenerlo Pero realmente Creo que este videojuego Debió salir En formato Free to play Ya que este videojuego Tiene este tipo de cosas Donde vas comprando Skin Y todo eso Ya saben Tipo League of Legends Tipo League of Legends O L O L Entonces realmente Ya Blizzard Ha anunciado Overwatch Game of the Year Edition Que llegará El 28 de Julio Como ya dije Pues bien Vamos a la siguiente noticia Muy bien Nos encontramos Con esta noticia Y es que Ark Survival Evolved Todo el mundo sabe Este videojuego Que estaba en Steam En Early Access Donde pagas Donde pagas primero Y vas jugando El juego Ya saben Fase beta Y vas viendo Todo lo que se le va Implantando Y todo eso Y ya luego Cuando sale el juego Paga menos Por el Pero vas jugando El videojuego Y vas viendo Ya saben Lo que es eso Pues bien Su desarrolladora Ha dicho Que para poder lanzarlo En formato físico Va a tener Que subir El precio Mucha gente Realmente le ha dicho De todo Esta compañía Que son unos ladrones Que son unos abusadores Y todo eso Pero por un lado Tiene algo de razón Un videojuego En formato físico No puede costar Lo mismo Que en digital Ya que Se paga envío Se paga transporte Se paga muchas cosas Por otro lado Miren El lado positivo Cual es el lado positivo Que pronto En par de meses Lo van a encontrar En alguna tienda De segunda mano Más económico Como todos saben Siempre los juegos En formato físico A los meses Se devalúa Rápido Y encuentras Hasta un amigo Te lo cambia O te lo vende Más barato En una tienda Y por ese lado Es beneficioso Para el usuario Pero a la larga Será bien Ya que el juego Lo podrán comprar De segunda mano Y completo Y con todo Realmente Pues bien Ya saben Ark Survival Evolver Subirá de precio En formato físico Vamos a la siguiente noticia Muy bien Nos encontramos Con esta noticia Y es que Playstation 4 Fue la consola Más vendida El mes de junio En los Estados Unidos Realmente Esta consola Está vendiendo bien A día de hoy Tiene muchos Exclusivos de calidad Aunque para diciembre Realmente No tiene nada Atractivo Exclusivo Pero aún así Esta consola Sigue vendiendo Bastante bien Pero todo el mundo Sabe también Que hay escasez De Switch No hay stock Y por esto Esta consola También Ha quedado líder Ya que en ninguna parte Hay Nintendo Switch Pero también Playstation 4 Se merece Estas ventas Ya que tiene Un buen catálogo Este año Pero también Hay que decir Las cosas Como son No hay stock De Nintendo Switch Y por esto Esta consola Ha sido La más vendida El mes De junio Pues bien Vamos con la siguiente Noticia Pues bien Nos encontramos Con esta lamentable Noticia Y es que The Barnes Saga Este videojuego Ya saben Por turno Es estrategia Ha sido cancelado Su lanzamiento Para la PS Vita Esta consola Realmente Que está muerta Realmente Ha vendido Como 13 millones En el mercado Pues bien Este videojuego Ha sido cancelado No se va A lanzar En la pobre PS Vita Como todos saben También Sony Le dio la espalda A su propia Portátil No apoyándola Y dijo Que esta consola Era genial Para juegos Indie Pues bien Ahora Otro clavo Para el ataúd De la PS Vita Vamos con la siguiente Noticia Muy bien Vamos con la última Noticia Y es que Nintendo Acaba de Patentar El control Del Nintendo 64 O algo Similar Hizo Con la Nintendo Clase Mini Y con la Super Nintendo Clase Mini Realmente Esto quiere decir Que para el 2018 Nintendo lanzará Lo que es La Nintendo 64 Clase Mini Seguro incluirá Lo que es Una consola Virtual Donde podremos Descargar Más Videojuego Esto ya lo Implementó En la Super Nintendo Mini Que aún no se ha lanzado Se lanzará Este año Pero para el 2018 Ya se avecina Lo que es La Nintendo 64 Clase Mini Una grandiosa Consola Realmente fue La que más Disfruté En mi infancia Cuando era Un niño Pues bien Si te gusta Mi canal Y te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locom Gamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Chau Chau